Y bueno, seguimos aquí transmitiendo completamente en vivo. Sí, estamos en vivo, créamelo. Aquí desde el cafecito de la mañana. Y bueno, ya Pepe Barbosa y Alejandro Doran se encuentran bien detenidos porque están desde Paquimé. Y bueno, aquí en el estudio seguimos con la chamba, ¿verdad, Mial? ¿Y mi boncita? Bueno, seguimos aquí con un excelente invitado. Tenemos a Víctor Leal de Ópticas 2020. Y el día de hoy nos tiene una promoción excelente para el Día del Padre que ya se acerca. Ok, como siempre, Ópticas 2020 se preocupa por la salud visual. Tenemos esta promoción que ya tenemos todo este mes para que no nomás digan que el mes de mayo, no, también el Día de los Padres, en junio, para que vengan y aprovechen lentes a mitad de precio. Oye, Víctor, es muy importante que la gente tome muy en cuenta este serio problema que podemos llegar a tener algunas personas sin darnos muchas veces cuenta que es que tenemos algún problema visual. Y bueno, ahí en Ópticas 2020, ¿ustedes van a poderse hacer el examen de la vista? Sí, recuerde que el examen de la vista es completamente gratis. Gratis, eso es bueno. Bueno, no tienen que ir a Estados Unidos, Estados Unidos cobran el examen aquí en Juárez. Tenemos los expertos de la salud visual y aparte pues el mejor equipo, los mejores armazones. Y con esa súper promoción, lentes Transitions a mitad de precio. Oye, Boncita. No, pues una excelente promoción y oportunidad para adquirir nuestros lentes, ¿no? En este mes de junio. Oye, ¿y tú te ves súper bien, eh, con tus lentes? Sí, yo ya busqué el armazón que a mí me gusta porque sabes que hay diferentes tipos de armazón para cualquier gusto y eso también lo pueden obtener como un accesorio de moda, ¿no? Puedes jugar un poquito ahí con el look, con la imagen para tener unos lentes para cada ocasión. Oye, y lo más importante, Víctor, que ya es el mes del papá, ya consentimos a las mamás y ahora nos toca a los que somos los papacitos. Ah, ¿verdad? Ay, a los papacitos del hogar. Claro que sí. Oye, ¿qué promoción nos traes para todos los papás en este su mes? Sí, como te comentaba, son los lentes Transitions, es aquel lente que en el interior es totalmente claro y cuando sale esa luz del sol se oscurece, te brinda protección ultravioleta al 100% y de hecho, pues a toda la gente lo puede usar, pero ahora por el mes del padre tenemos esa gran promoción y los lentes Transitions a mitad de precio. ¡Wow! Ah, tenemos un dos por uno, ¿no? Oye, un aplauso, chicos. Para mejorar la vista y también para protegernos del sol. Sí, ópticas 20, siempre se preocupa por la salud visual y ahora tenemos este gran material y recuerde que tenemos 20 sucursales en toda la ciudad para que usted, si vive por allá por la avenida Las Torres, pues tenemos una sucursal, tenemos ahí en el centro y 6 de septiembre y ferrocarril en Ejército Nacional y Jacinto en la 20, pero estos están distribuidos en toda la ciudad para que ustedes vayan y aprovechen esta gran promoción. Bueno, entonces no tenemos pretexto, ¿no? Está siempre una sucursal al alcance de la mano, entonces hay que aprovechar que el examen es totalmente gratis y escoge nuestro almacén. Oye, Monti, también a mí me gusta para que le regales a tu papi estos, mira, yo te los voy a pichar, ya que tú no le quieres regalar nada a tu papá. Bueno, papi, ya tiene lentes. Ya tiene lentes y mira, mi papá no vive aquí, pero mira, yo igual los compro para mí, para este gran promoción del 50% Lentes Transition para este Día del Padre y que mejor que no picas 20, Víctor. Víctor, muchas gracias, bonito día y que te las sigas pasando muy bien. Muchas gracias a ustedes y hacemos la invitación otra vez, Lentes Transition a mitad de precio, recuerde que estamos en todas las tiendas, tenemos esta gran promoción, pero también recuerde que tenemos lentes para toda la familia, para los niños, para la gente adulta, para jóvenes, lentes de pasta, lentes de diseñador, vaya ópticas 20, 20, recuerde que tenemos los mejores lentes y pues el mejor servicio de la ciudad. Exactamente. ¿Y dónde más, Tiboncita? En ópticas 20, 20. Exactamente. Oigan, chicos, pues bueno, vamos a regresar, gracias, Víctor, bonito día. Gracias. Y vamos a regresar con Pepito y Alejandra desde Paquimé, en vivo, chicos, nos escuchan. Bueno, pues un agradecimiento y un saludo para nuestros compañeros de ópticas 20, 20 y a nuestros compañeros que están ahí también en el estudio y con nosotros, bueno, ya estamos acá de regreso continuando y transmitiendo completamente en vivo desde Paquimé, de nuestro estado de Chihuahua. De nueva cuenta, gracias, público televidente, por continuar con nosotros y como a nosotros nos gusta premiarlo a usted porque nos ve todos los días y porque siempre está al pendiente, usted sabe que damos regalitos de, sobre todo cuando de música se trata, que es lo mejor. Queremos agradecer a Sony, que siempre se hace presente con nosotros, Sony Music, y precisamente hablando de Sony Music, y mira, hay un músico que es un verdadero músico, estamos hablando de Carlos Santana. Así es, orgullosamente mexicano. Cheque esta promoción. Llega al Cafecito de la Mañana, el mejor álbum de Carlos Santana, Corazón, donde estrellas de talla como los fabulosos Cadillacs, Lila Downs, Pitbull, Gloria Estefan, entre otros, acompañan al multigalardonado guitarrista. Agrega este sensacional disco a tu colección, con tan solo marcar al 629-0422 o ingresar a nuestra página de Facebook, el Cafecito de la Mañana. Y listo, Sony Music y el Cafecito de la Mañana te lo regalan. Oye, buenísimo, buenísimo, a todas las personas que son seguidoras de Carlos Santana y esta música ejemplar. Imagínate tener este don, este talento para... Buenísimo, ¿verdad? Oye, buenísimo. Vamos a regalarlo mejor. Así es, a la primera persona que en ese momento se comunique a través del Facebook de El Cafecito de la Mañana. Bueno, pues ahí está, sencillito, acá desde Paquimé es un regalo que le damos a ustedes. La primera persona que se comunique en el Facebook y que diga que quiere este maravilloso regalo tiene el día de hoy para recogerlo ahí en las instalaciones del Canal 44 con una identificación con fotografía. Así es, muchas felicidades a la persona que está ganando. Oye, rápidamente, antes de irnos con nuestra compañera Citlary, no puedo evitar compartir este chiste con todos ustedes que nos están enviando nuestros televidentes al Facebook del Cafecito de la Mañana. Y es que Patricia González dice, ahí les da un chistín, un chistín. Vamos a reírnosnos un ratito también. Ya que se encuentran allá en Paquimé, dice, ahí va el chiste. Mi buen amigo, venga, Paquimé. Y le dice, no, gracias, yo meo aquí. Ah, yo meo aquí. Ah. Ay, qué bonito. Vámonos. Pues ella fue Patricia González. Sí, ella fue. Oye, oye, porque también en Paquimé luce espectacular Citlary, ¿verdad? Sí, sé, muy bien. Sí, vamos con nuestra Citlary, Citlary, Zazaret. Va. Bueno, y continuamos así es aquí en la zona arqueológica de Paquimé. Y es que como todos los días, bueno, yo no me quedo atrás dándole los mejores tips y consejos de belleza. Y en esta ocasión, bueno, pues hay bleva uno especialmente para el cuidado de la piel. Usted tiene que cuidar muchísimo las cremas de noche y de día. ¿Quieres saber por qué? Tome nota del siguiente tip. Día y noche. Siempre usa cremas diferentes para el día y la noche. Las cremas de día están diseñadas para que la piel las absorba con rapidez y no interfieran con la aplicación del maquillaje. En cambio, las cremas para noche están diseñadas para actuar sobre la piel limpia. Y bueno, yo también les quiero dar un consejo porque si usted está planeando ir a una quinceñera, una boda, tiene algún evento, pues bueno, Alejandro Escamilla está a su servicio para hacerle un cambio de imagen o dejarla guapísima. Siempre se está actualizando para tener el mejor maquillaje y los peinados de moda. Así que contacte a Alejandro Escamilla y están apareciendo en pantalla toda la información para que haga su cita. Y bueno, ya después de esto vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos.